Tengo 27 años y me gusta tocar el acordeón desde muy niño, pero no he tenido profesor ni nada de eso. Yo a Ober lo invité a una actividad, pues no era relacionado con lo que él hace. Lo invité a una para redes sociales y le creé un correo electrónico y creamos un Facebook. Pero él estaba interesado en ver videos en YouTube para aprender a manejar mejor el acordeón. Me he valido de los computadores, de aquí del kiosco más que todo. Claro, porque aquí tengo la posibilidad de encontrar videos de personas acordeonistas profesionales que enseñan cómo tocar canciones acá y partes del acordeón. Lo que él estaba mostrando era esto. Bueno, en mi caso yo no sé nada de notas musicales. Aquí siempre coloco un videíto y ahí explican cómo los pasos aquí en el teclado, cómo hacer el acordeón. De eso aprendí. Bueno, yo ensayo todas las noches prácticamente, casi todas las noches. Bueno, yo estaba enseñando una obra de Silvestre Dangón, de lo que estamos hablando ahorita. Una de las nuevas, se llama Los Ajenos se respetan. Perdónenme señorita, llegamos, 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 metedas. Perdónenme señorita, llegamos, llegamos, metedas. A mí me tocaba, era de escuchar la canción, digamos, en radio ya. Yo la escuchaba en radio y, pero entonces sí es muy difícil. Pero en cambio ya con el, con el internet, uno puede ver los videos y ya tiene la posibilidad de que le expliquen los, los pasos de la canción. En primer lugar, Diomede. Ese era, como dicen, el papá de los pollitos, el mejor. Silvestre también me parece buen cantante. El disjunto Rafael Lorozco también. Tenía una bonita voz también y también sabía cantar bastante. ¡Mucho gusto! Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.